... Como sabéis en la apertura oficial del curso 2014-2015, lógicamente empezaremos con la intervención de la Presidenta, que a su vez es la Concejalada de Cultura, Macarena García Palacio, e intervendré yo mismo también como director del CER, en el sentido de exponer las líneas programáticas más importantes y avanzar esa planificación de trabajo que ya he comentado anteriormente y que se van a desarrollar durante el año 2014-2015. Y a continuación, como se trata de una actividad totalmente académica, el consejero académico, Ramón Soler, va a pronunciar su discurso académico de ingreso, que en este caso lleva Julián de Marto, un periodista de su época, con lo cual siempre el pronunciamiento de un discurso de ingreso es uno de los máximos actos o actividades académicas que tiene un centro de las características del centro de estos linarenses. En este caso, el tema que se trata precisamente por parte del discursante, de Ramón Soler, es sobre un periodista, Julián de Marto, que fue un periodista de Linares de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que desarrolló una intensa y una importante actividad dentro de lo que era el periodismo local. Pero, en fin, concretamente una persona que jugó y desarrolló un papel muy importante dentro de lo que eran los medios de comunicación de aquella época y del periodismo linarense. Se cumple el 450 aniversario en el que Linares obtuvo por manos de Felipe II el título de Villa. Entonces vamos a estudiar no solamente las repercusiones que tuvo aquello en el siglo XVI, sino que también nos vamos a retrotar al siglo XV, lógicamente cómo se va desarrollando todo ese movimiento que hay hasta desembocar en esa concesión del título de Villa y de jurisprudencia propia para la Villa de Linares, y luego las repercusiones que tiene durante el siglo XVII todas estas cuestiones, desde el punto de vista social, cultural, jurídico, político, en fin, esa es nuestra idea con respecto al segundo congreso. De cualquier forma, también quiero destacar que en el curso que iniciamos hoy, en el curso 2014-2015, hay una cuestión también muy importante, y es que vamos a un año de elecciones internas en el centro de Estudio Linares. Por un lado, como sabéis, en mayo de 2015 habrá elecciones municipales y el resultado de esas elecciones municipales revierte directamente al CEL, porque en función de los resultados de la composición y proporcionalidad que cada grupo político obtiene en el ayuntamiento, esa proporcionalidad también se va directamente al consejo de dirección del centro de Estudio Linares, y ya digo, es una representatividad de cinco concejales que están en proporción a la proporción de cada grupo político en el ayuntamiento. Eso será en el mes de mayo, pero también en el mes de junio, a finales del mes de junio, ya prácticamente casi cuando estemos para finalizar el curso, pues tenemos también un proceso de elecciones internas, en este caso hay que elegir al nuevo director académico, y se hace, pues lógicamente, a través de un proceso electoral. Y también tenemos que elegir a los dos consejeros académicos que después también van a estar en el nuevo consejo de dirección, es decir, que estamos en un año que vamos a tener un proceso, dos procesos electivos importantes que repercuten directamente en los órganos académicos del SEM. Los consejeros nos comprometimos a hacer cada uno un discurso de ingreso, el problema es elegir el tema, al final, pues, bueno, pues por simpatía con las cosas a las que yo trato, la prensa, la literatura, la imagen, el comercio, la política, pues voy a hablar de un periodista, hombre, vosotros que estáis en ese mundo, pues yo creo que es el primer periodista que existe en Linares que vive de eso. Es peculiar, ¿no? Porque, bueno, entonces la imprenta y la prensa tienen una relación grande, pero efectivamente este hombre fundó un periódico, lo mantiene veintitantos años, y creo que es un personaje por descubrir, muy peculiar, y, bueno, y se trata simplemente de descubrir su faceta humana, su faceta laboral, que es muy amplia, cambia muchas veces de trabajo, hasta que llega a la imprenta, hace su periódico, es director, y, bueno, acaba siendo incluso escritor, tiene algunas obras publicadas, algunas más conocidas, otras menos, pero todo eso viene a resaltarse, ¿no? Y la relación que tiene, pues, con alguna gente del mundo literario de ese momento, básicamente esa es la idea. Y además porque tiene una lectura ejemplífica sobre cómo cambia la historia y cuando se investiga incluso cómo las personas hacen las ciudades. Creo que son dos consecuencias simpáticas. Bueno, en un momento en que parece que esta ciudad está en un mal momento, yo creo que no, creo que se puede sacar una lectura positiva de este trabajo. Ya cuando se publique se podrá ver toda su extensión, porque la verdad es que no va a ser una lectura al uso de hacerlo palabra por palabra. Gracias. 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 Gracias.